...pinceladas. Antes habría que contextualizar. Me gustaría empezar hablando de Francis Haskell, que es un grandísimo historiador del arte, desaparecido a nivel de Gombridge, especialista en marrocos, siglo XIX, y 15 días antes de morir lo entrevistaron para La Vanguardia, y afirmó que en términos de innovación artística en el siglo XX, más o menos desde 1920, el cine ha sido mil veces más interesante que la pintura sobre tela. Digo porque esto no lo dijo un friki ni una apasionada del cine, sino un historiador clásico que soñaba casi en latín. Un señor que incluso llegó a establecer el día, el lugar y la hora en que se realizó la primera exposición retrospectiva de la historia, Londres, el 8 de mayo de 1830, a las 5 de la tarde. Estamos hablando de un amante de los datos concretos. Lo que nos dice que antes de ese día y esa hora y ese lugar, a nadie se le había ocurrido exponer un tema, una escuela, una geografía o una retrospectiva monográfica de un artista. O sea, que nadie nunca había podido contemplar ni su propia obra reunida, ni un espectador, por ejemplo, podía haber asistido a una exposición donde podíamos ver obras maestras del Renacimiento. La historia pasaba, pero no la veíamos en conjunto, como ahora que ya nos lo dan todo ordenado. Eso, más que nada, para tener en cuenta que los avances de la tecnología implican, está todo muy unido, imbricado, y implican cualquier propuesta artística o creativa. Bueno, a mí y supongo que a todo el mundo le deben apasionar cómo las nuevas tecnologías van modificando nuestra capacidad creativa y cómo se va ampliando el marco de lo que herederos de un concepto horrible nacido por el romanticismo, hacia 1820, sobre el arte y el artista, la obra única, el artista crea más allá de las necesidades del mercado sin seguir las órdenes de nadie, una obra única, indivisible y multiplicable, pues configuran la idea del artista, ¿no? Y todo lo que se salga de ahí, pues, digamos, son otras cosas. Y del mismo modo que en esa época se estableció también la diferencia entre artista y artesano. Un artista no es un eremita. O sea, un artista no decide, no es una persona que nace aislada del mundo, ni en una nevera, ni en una ermita encima de una montaña abandonada, y no puede escapar del mundo que la rodea. Cartelistas, fotoperiodistas, diseñadores gráficos e industriales crearon su obra sin considerarse a ellos mismos artistas. Y hoy día, pues, hay exposiciones de Cartier-Bresson o Catala Roca o de Capielo, o de miles de personas que crearon, eran creativos y que hoy día los metemos en el saco de las artes, aunque ellos no se hubieran considerado. En 1909 ya Marinetti, el fundador del futurismo, proponía una invasión estética y espiritual de todos los ámbitos de la vida. Mientras proclamaba que era superior la belleza del motor cromado de su automóvil que la misma Victoria de Samotracia. Dalí, ya que se ha nombrado Dalí una de mis obsesiones, en 1928 publica Manifiesto antiartístico catalán, también conocido como Manifiesto Groc, en el que proclama que el arte tiene que ser entendido por todo el mundo, no solo por los especialistas en arte, que la belleza de un estadio o de un producto producido industrialmente es igual o equivalente a cualquier producto artístico, incluso en una conferencia abominada del arte del momento, al que comparaba con unos zapatos viejos. Si esos zapatos viejos ya están gastados, tienen agujeros, la suela no funciona y son incómodos, ¿por qué no los tiramos y nos hacemos unos zapatos a medida? Entonces, no estoy en contra de cualquier manifestación artística, pero sí que hay que entender que a lo largo del siglo XX ha emergido una cultura popular que además se ha basado en estándares muy distintos, de lo mismo modo que antes la cultura popular podrían ser los cuentos o podría ser la cerámica o podrían ser danzas o ciertas formas de arquitectura y hoy día, en cambio, es necesaria una industria para producir esta cultura popular, entre otras cosas. Es interesante también ver como Dalí y Buñuel, dos chavales de 24 años, que sin ninguna experiencia se lanzan a hacer una película que se enseña en Andalú en 1929 y crean una de las mejores obras de arte del siglo XX, ya lo hablo solo del cine. Y son dos jóvenes que precisamente lo que querían era cargarse el concepto de arte del romanticismo y, claro, imaginemos toda una generación de jóvenes que ven nuevas posibilidades con el cine y pues como Einstein, Griffith, Orson Welles más adelante, que le regalan un gigantesco tren eléctrico y crean, ya no son el pintor romántico que se tiene que suicidar por incomprensión y que está encerrado en su habitación creando ese... Tienen unos medios técnicos y unas posibilidades infinitas. Son inconscientes, no piensan en la artisticidad de su creación, solo en lo que quieren expresar, porque en el fondo las obras se crean a pesar de nosotros, porque son las... Es una necesidad la creación y la experimentación y la creatividad, no es una imposición o una meta. El arte del siglo XX no es solo Picasso, Duchamp, Andy Barthol o Boyce, es también el cineasta John Ford o el diseñador Raymond Levy, que pues que diseñó, rediseñó el paquete de Lucky Strike, los autobuses Greyhound y tantísimas otras cosas y fue el primer diseñador gráfico en ser foto de portada de la revista Time. Bueno, lo último que diseñó fue el Concord, digamos que es un señor de largo recorrido. El arte no es solo Stravinsky o Falla, sino también Elvis Presley o Los Beatles, Laurent Garnier o Jeff Mills o Chimo Bayo. ¿Por qué no? ¿Qué nos importa si de una obra maestra hay una copia o millones? O si en ella ha trabajado un autor o cien, o si cuestan mil millones de euros, como puede ser un Picasso aparecido en subasta, o un euro, o cero euros, lo podemos ver por internet. La pieza no deja de ser lo que es. Yo recuerdo haber ido encargado por el diario Aboui a ver el festival de videoarte Lube y tener que tragarme muchas horas de muchos vídeos infumables. La ventaja de una exposición de pintura mala es que la puedes ver rápido. De un festival de videoarte, pierdes muchas horas hasta que puedes llegar a juzgar. Y esto era la estación de Tren de Sands, un hotel que hay arriba, encima, y al bajar me encontré que había varios tenderetes de DVDs y me compré la diligencia de John Ford por un euro. Entonces, la diligencia de John Ford es una obra incomparablemente superior a cualquiera de las obras que yo había visto ese día y que además, por no sé qué extrañas razones, pues habían realizado una edición de siete y valía cada una 30.000 euros o 7.000 o lo que fuera. Si por un euro tengo una maravilla, ¿cómo está? Que esta gente están todavía pensando en términos del romanticismo y están haciendo videoarte. No me entra, no me entra. Incluso para apreciar hoy día una obra de arte realizada con un pincel y una tela y unos pigmentos, necesitamos las tecnologías industriales, necesitamos esta conexión general, porque hay luces encendidas, cogeremos un autobús o un metro o el coche para ir a verlo, o el avión. Entonces, todo está conectado. Por eso, el videojuego nació en un laboratorio militar y ha acabado extendiéndose a todas las ramas de nuestra actividad hasta nuestras partes más íntimas, como es el teléfono que llevamos en el bolsillo de nuestros pantalones. El título de la conferencia del laboratorio de la consola El videojuego Indie está muy bien y a lo mejor habéis venido aquí sabiendo de qué quería decir el título, pero tal vez habría que definir qué es un videojuego y qué es Indie. Un juego, no hablo de un videojuego, ahora un juego sería, en el término más amplio del término, un conjunto de reglas sometidas en distintos grados al azar. Eso es importante. Un videojuego es un subgrupo o variante de la definición de juego que se desarrolla mediante un soporte electrónico, lenguaje informático y se visualiza cinemáticamente en una pantalla. Sobre el aspecto interactivo del videojuego me parece que es una obviedad porque en el fondo millones de cosas han sido interactivas antes que los videojuegos y no pienso que sea... Es una característica fundamental, pero no la que más le destaque o le diferencie. Incluso yo pienso... Interpreto al videojuego como una partitura. Partitura. Entonces, un pianista tiene la partitura o un orquesta tiene la partitura delante y toca la pieza. Y varía mucho esta pieza, depende del pianista, si la toca más romántica, más fría, más rápida, más lenta, se equivoca, no se equivoca. Y cuando nosotros jugamos a un videojuego estamos, digamos, tocando el joystick o el ratón y del mismo modo que el pianista interpreta la partitura y hay videojuegos que interpretados por una persona que lo toca especialmente bien suenan muy distintos que otros videojuegos tocados por un inútil como yo. Sobre la palabra indie hay todavía más problemas, ¿no? ¿Por qué la llamamos indie? ¿A según qué tipo de productos? Podríamos buscar un adjetivo como alternativo. O incluso proclamar que indie independiente se trata de un producto cultural que rumpe en el mercado libre de propósitos mainstream, otra palabra inglesa que yo casi traduciría como para todos los públicos. Originalmente, tampoco tiene el soporte de una gran productora distribuidora y es llevado a cabo con escasos medios. Tenemos música indie, cine indie, videojuegos indie, lo que sea. Incluso Zara es Inditex, pero eso ya lo dejaremos. En el fondo al cine indie, antes lo llamábamos cine de serie B o ese que actuaba de telonero en los cines o incluso, pues si era una filmoteca, era cine de experimental o de arte y ensayo, pero estamos hablando de lo mismo. Hablo de cine porque precisamente el cine fue la primera industria cultural que globalizó, que llegó realmente a todos los rincones del mundo y podías preguntarle en los años 20 o 30 a un indio de Bolivia o a un chino del desierto del Gobi y quién era Picasso y no sabían quién era, pero sabían quién era Tom Mix, quién era Charlotte o más adelante, pues quién sería John Wayne, por ejemplo. Y eso es importante porque establece una visión y un imaginario global de verdad, quiere decir, que abarca todos los rincones de la Tierra por primera vez. Fruto de esta globalización o incluso un estallo superior de esta en el lenguaje marxista, podríamos decir que es precisamente el concepto de Indie. El mercado es tan inmenso al globalizarse que el término mainstream permite, tolera otras experiencias. La distribución nos permite diversificar la oferta e incluso hay segmentos y productos transversales a los que el mercado necesita llegar, incluso necesita utilizar casi como conejillos de Indias para luego hacer el salto al mainstream. E incluso, digamos que fruto de esto no podemos desteñar la progresiva sofisticación de modos de cultura popular como el cómic, la música o ciertas formas de videoarte. Todo empezó este último estadio en 1978 en Estados Unidos con el festival de Sundance. Ahí nació la industria Indie y por primera vez se generaliza el término. A lo largo de la década de los 80 este término se irá consolidando y contagiando a otras escenas antes llamadas alternativas o minoritarias. Cambia el nombre, no cambia el concepto. Podemos preguntarnos si no eran Indies los primeros films de Charlotte, Buster Keaton o Buñuel o pequeñas editoriales de toda la vida o pequeños sellos discográficos. El videojuego, como he dicho, nace en un laboratorio militar pero será respaldado enseguida por la industria electrónica y la manufacturera de juguetes. Es una alianza extrañísima, es un triángulo, el complejo militar industrial, la industria de la computación y la gente que hasta el momento fabricaba muñecas y soldaditos. Y ahora el mercado precisamente está bajo el control de esto, es gracias a Internet y nos permiten a los a quien a quien se atreva a proclamarse artista independiente a recoger las migajas de este entramado. Aún así, las grandes productoras necesitan el empuje creativo de los independientes para renovar el lenguaje del videojuego como pasó con el cine. La clave como siempre estará en controlar la distribución y los contenidos. Desde el comienzo del videojuego y su extensión hasta mediados de los 90 la mayoría de los productos eran independientes intercambiados autodistribuidos o distribuidos al amparo de una pequeña distribuidora. Tenemos que esperar a 1998 para que aparezca el primer festival independiente de videojuegos por supuesto en Estados Unidos y yo casi lo entiendo como el laboratorio ideal para que las grandes empresas del mismo modo que los equipos de fútbol tienen una cantera pues vayan a fichar a la cantera talentos y nuevas influencias. Si usamos el pensamiento positivo que es vuestro también es muy americano es más suave viene alguien y te escoge para trabajar bajo su enorme paraguas te posibilitan tu objetivo llegar a un público cuando más extenso mejor que creador independiente no quiere llegar a millones de audiencias previa comisión de un 30 a un 40 por ciento los autores del libro pensemos que lo tienen mucho peor porque las comisiones los derechos de autor son de un 10 por ciento solo vamos para arriba no sé un ejemplo reciente Nacho Vigalondo aquí en España crea cuatro duros en 2007 una película muy interesante titulada Los cronocrímenes que duró pocos días en los cines la película pasa al mercado americano de DVD y ahí la descubren J.J. Abrams y compañía los principales guionistas de Lost que estaban bloqueados en cómo resolver la sexta temporada y se inspiran en los conceptos de esta película de Nacho Vigalondo para seguir abriendo tramas en lugar de cerrarlas porque en realidad se ha demostrado que no había forma de cerrar nada por otro lado tenemos que pensar que incluso las ficciones televisivas de hoy día serían muy distintas si no existiera el videojuego es más Lost mismo la serie perdidos sería muy distinta si no hubiera no se hubieran desarrollado antes los videojuegos de rol sobre todo los de los rol japoneses vamos a pasar un poquito a la historia del videojuego a sus inicios se dice empezamos con las tecnologías control al suprimir control al suprimir hablaba de hablaba de William Higginbotham al que todo el mundo respeta y adora por ser el inventor del primer videojuego esto todo el mundo habla de que fue el primer inventor del videojuego en realidad este señor perfeccionó el radar participó la confección de la primera bomba atómica y en 1947 fundó la primera organización de antiproliferación nuclear que es la Federación de Científicos Americanos él quería ser recordado por esto pero es recordado porque en 1958 en el laboratorio de Brookhaven que es donde hacían cálculos de trayectorias de misiles pues había visitas de congresistas y entonces venían con las señoras y como eran visitas pues había un top secret y las señoras había que distraerlas de alguna manera el señor Higginbotham inventó con un oscilocopio y conectaba un ordenador que era el que calculaba las distancias las trayectorias balísticas y dos comandos inventó un pequeño juego de que se llamó Tennis Tennis for Two el videojuego de tenis que podéis ver aquí bueno antes pero en 1947 Thomas Goldsmith Jr. y Isselman patentaron un juego de televisión en el que ocho válvulas de vacío simulaban el lanzamiento de un misil contra un objetivo dibujado literalmente en la pantalla en 1951 un ingeniero de televisión llamado Ralph Baer propone a la empresa para la que trabajaba crear videojuegos descartan su idea y en el 52 A.S. Douglas en el Reino Unido proclama en un ordenador SDAC que es de válvulas también de vacío un 3 en raya esta es una simulación una simulación de cómo funcionaba el ordenador porque iba con tarjetas perforadas pero podéis ver este en realidad si somos un poco estrictos debería ser considerado el primer videojuego de la historia aquí aquí ya un lugar de teclado iba con un dial de teléfono bombillas de vacío etcétera y bueno realizaba ese magnífico cálculo que es un 3 en raya en 1961 Martin Gratz Stephen Russell y Wayne T. Tannen tres estudiantes del MIT de Boston programan el famoso juego Space War en el ordenador de la universidad las universidades en realidad gracias además a su conexión en red son los grandes espacios de desarrollo del videojuego en sus inicios este juego además era un éxito y llegara a ser prohibido en la universidad porque bloqueaba los servidores que eran muy primitivos y en lugar de hacer investigación científica la gente jugaba a Space War en 1972 que es un año decisivo en la historia del videojuego yo diría que es casi el verdadero arranque en mayo la empresa Magnavox presenta el primer sistema de videojuegos para televisión Odyssey Ralph Baer en el 66 había reemprendido la idea de 1951 y después de diseñar diversos prototipos vende la idea en noviembre del 72 Atari presentará Pong el primer videojuego arcade que funciona con monedas que además se desarrollará una cultura de las monedas este es el anuncio televisivo del Magnavox Odyssey la primera consola de videojuegos pues eso si quieres algo más a las páginas amarillas como dicen en Europa los primeros sistemas Odyssey no llegaron hasta 1974 cuando Franco todavía firma las sentencias de muerte yo recuerdo en ese año que de pequeño yo tenía pues 66 8 años mis padres me llevaron a Mallorca en un barco de Transmediterránea y ahí jugué por primera vez a una máquina arcade con el Pong de Atari y quedé bueno un poco destrozado de los nervios porque me puso de los nervios pero alucinado por la experiencia cosas de Abel Matutes que era el propietario de la línea Transmediterránea curioso es el caso de Japón curioso porque es una sociedad tan reglamentada y que en cambio pues absorben las influencias de Occidente y te devuelven una cosa enteramente nueva te deconstruyen nuestra cultura del mismo modo que deconstruyen el inglés y hacen una cosa nueva pero que tiene mucho sentido entonces con las limitaciones del tiempo en 1978 Tomoshiro Nishikado diseña para Taito Space Invaders bueno no hemos visto el Pong nada es fácil de imaginar pero veremos un segundo una apasionante partida la cosa empieza limitada pero en aquel momento era lo máximo y ya cuatro años más tarde ya estamos porque sale tan grande pero ¿qué ha pasado aquí? a ver si puedo no peor todavía en el fondo es el mundo es el mundo de la ciencia ficción y también de las posibilidades de los sprites que no dan para más y entonces diseños marcianos que parecen pulpos pero funciona y por lo menos hay movimiento un año más tarde para que veamos el grandísimo avance desde Japón Kazunori y Sahuano para Namco programa el Galaxian que aquí conoceremos como la maquinita de las moscas y ya en ese momento pues en España había más partidarios del Galaxian que de los estatutos de autonomía pero es un grandísimo avance estético en Estados Unidos hay otra cosa que hay un resurgir del movimiento conservador entonces ese movimiento es el que propicia que si tu hijo va a jugar a videojuegos mejor que lo haga en casa que en un salón recreativo donde vete a saber si las malas compañías pues mejor tenerlo controlado y es por eso que en Estados Unidos se potencia y triunfa el concepto de consola casera y pues en el 77 Atari da el salto y presenta la consola VCS de la que venderá 30 millones de unidades hablamos de 1977 con las posibilidades de distribución del momento es una brutalidad la mayoría de estas de estas máquinas son conversiones muy empobrecidas de las máquinas arcade incluso y también empiezan a inspirarse en películas y en cómics pero en el fondo esos son los padres los que mandan si no le dan monedas al hijo y le compran la máquina y la tienen en casa pues mejor que mejor en 1980 Japón como siempre Japón aporta un nuevo concepto al videojuego que es comer hasta ahora el videojuego era una pelota y era un disparo no había mucha diferencia solo que la pelota digamos rebotaba y el disparo eliminaba y como estamos en conceptos muy básicos el comecocos Pacman es una en realidad dicen que es una pieza de pizza a la que le falta una porción no es un es un es un símbolo de la escritura japonesa y es un realmente es uno de los primeros iconos culturales de la era postmoderna diseñado por Toru Iwatani para Namco y es eso como el videojuego empieza a desplegar un lenguaje conceptual ya mucho más amplio porque es el que le permite la tecnología en 1982 en Europa bueno en Estados Unidos pues se extiende mucho por Europa por Europa aparecen dos microordenadores orientados al juego adolescente el Spectrum ZX del que se venderán 5 millones de unidades por cierto muchas debían ser en España porque todo el mundo tenía un Spectrum y el norteamericano Commodore 64 del que se vendrán 20 millones de unidades en 1983 Nintendo se pone las pilas y presenta la consola Famicom pilla a los americanos en una crisis creativa brutal porque van apareciendo juegos pero en realidad todos los juegos son unos puntitos y tienes que imaginar que es un cowboy o un jugador de baloncesto pero no la cosa no progresa más ¿no? entonces como siempre son los japoneses los que tienen que venir a desatascar el tema son los verdaderos indies son los japoneses son los japoneses son los japoneses aunque como buenos capitalistas Nintendo lo que hace es que cada desarrollador de videojuegos que quiera hacer uno los cartuchos los imprimía por decirlo de alguna manera Nintendo con la que había que mandarle el juego y ellos hacían el cartucho y distribuían se aseguraban siempre eran los indies pero ya digo nunca hay que si un indie negara la posición de Nintendo haría lo mismo eso podéis estar seguro 60 millones de unidades del Famicom conocida por Nes en occidente Nintendo Entertainment System Sega aprovecha el éxito otra compañía japonesa en el 87 y se posiciona con la Sega Master System en Europa como son sistemas propietarios son muy caros digamos que mandan los ordenadores y a los que se añadirá el Amstrad CPC y en 1985 el Atari ST y el Commodore Amiga hacemos un paso importante en el año 84 cuando llega los primeros se importan los primeros Spectrum y Commodore a España surge una generación muy interesante de programadores que desarrollan para 8 16 bits y pues en el mismo año 84 pues aparece La Pulga el primer videojuego realizado en España y hasta primeros de los 90 pues pues florecerá una industria independiente pequeña en la que igual que en Inglaterra en Francia pues grupos de personas uno en casa dos o máximo una empresa de hasta 8 personas programaban en una semana un videojuego lo distribuían de muchas y distintas maneras desde el kiosco hasta por correo mandándolo por correo y conseguían generar beneficios de repente de repente pues en Moscú hay un científico que usa un ordenador del gobierno y realiza pues un rompecabezas inspirado en un juego de madera llamado Pentaminos es Alexis Pajinnov 1984 el año de Orwell y el lugar de de telepantallas y el gran hermano pues por Europa circula de escondido este Tetris que llega a cruzar el telón de acero y a imponerse este era el Tetris tal como lo programó Alexis Pajinnov la cosa ha cambiado un poco pero el concepto está ahí también es interesante poder adivinar cómo se se puede predecir el hundimiento de la Unión Soviética en el momento que los comunistas empiezan a fabricar clones de las Game & Watch japonesas de Nintendo y empiezan a fabricar máquinas recreativas a las que por ideología comunista les eliminan el marcador de puntuación sabemos que el sistema ya no tiene arreglo que no y cuando además quien produce los videojuegos en la Unión Soviética es el ejército entonces ya sabemos que en el año 84 es la la sentencia definitiva para saber que el comunismo no funciona y no va a llegar muy lejos luego además otra cosa que es que cuando cuando el Tetris cruza el telón de acero entonces pues vienen desde occidente pues para contratar para comprar la propiedad intelectual del juego de Alexis Pajitnov y ahí se mete el Estado y dice perdón lo ha programado en horas de trabajo para todo el mundo cualquier hora de trabajo es para el Estado en ordenados del Estado por lo tanto el Estado se queda a los derechos y le vamos a dar no le dieron en este caso no le dieron ningún porcentaje luego Nintendo lo contrató para crear una versión de Tetris para la Game Boy que fue una brutalidad y a partir de ahí este señor pues se ha ganado bastante mejor la vida luego entró en Microsoft hizo un Exit una cosa parecida un puzzle geométrico muy interesante y ya con las acciones de Microsoft ya vive muy bien pero tenemos que tener en cuenta que en esa época aparte de las consolas en Europa toda producción de videojuegos era independiente quiere decir que no tenía ningún tipo de censura ya no hablo de una censura gubernamental sino ningún tipo de censura desde la productora de decir no, esto no funcionará esto es muy arriesgado lo que sea no, se programaba y salía lo que pasa es que claro cuando aparece pues en principios de los 90 el PC con el chip Intel 386 los ordenadores que ya incorporan el CD-ROM tarjetas de sonido de imagen de 16 bits y el sistema operativo Windows pues eso exige ya que los videojuegos dediquen mucha más gente y se digamos se especialice el trabajo pues dividido el especialista en sonido localizaciones programación hay muchos niveles y necesitas equipos ni que sea para la parte gráfica diseñadores especializados entonces necesitas equipos que van creciendo hoy día pues hay videojuegos que pueden ocupar entre 40 y 150 personas que pueden tardar entre 3 y 5 años en ser desarrollados y los costes pues hoy día ya no es tan extraño que una producción de un videojuego cueste más de producir que muchas películas estamos hablando que no es difícil pues llegar a los 60 millones de euros por una producción mediana de un videojuego ya no hablamos de los 200 millones que puede haber alcanzado alguno en 1993 John Carmack y John Romero presentan Doom es un juego de pasadizos en tres dimensiones donde hay que disparar a todo lo que se mueva pero es el primer el primer bueno el segundo pero en realidad con el nuevo motor gráfico es el que han realizado especialmente es el primero el disparador desde un punto de vista subjetivo esto es importante para la historia del videojuego pero es importante porque da paso a un género nuevo que creará obras maestras como Thief The Dark Project o Half-Life o Counter-Strike o incluso hasta llegar a Call of Duty hoy día pero sobre todo porque estos personajes estos dos personajes lo que al cabo de unos años permiten abren la licencia de su videojuego para que se puedan crear mods y skins con lo que alguien quien sea puede coger el código fuente y modificar el juego y cambiar la estética o incluso pues cambiar la configuración geográfica lo que es importante aquí tenemos un ejemplo de una liberación de código de Doom 2 adaptada a un dron no sé qué está pasando no funciona muy bien seguiremos probando suerte también en el año 96 hay un el juego de rol en línea adquiere un nivel gráfico y una perfección importante y aparecen los primeros jugadores masivos de rol en línea como Meridian 59 Ultima Online Lineage EverQuest y en el 2004 el World of Warcraft que es jugador hoy día pues por aproximadamente unos 10 millones de personas en todo el mundo que pagan religiosamente sus 14 dólares mensuales y quiero decir que no es como el Facebook que te puedes apuntar o Second Life y tocas dos días y ya está si pagas tú 14 dólares mensuales tienes que aprovecharlo o darte de baja Ultima Online uno de los primeros juegos de rol masivos fue programado por Richard Garriott un inglés establecido en Estados Unidos cuando su padre era piloto de aviación y acabó de astronauta es curiosa la relación que existe entre los astronautas y los programadores de videojuegos algo que no entendió todavía porque John Carmack por ejemplo con todo el dinero que consiguió con sus juegos disparadores en primera persona pues ha creado una empresa se llama Armadillo Aerospace y está construyendo un cohete para hacer exploraciones espaciales da mucho dinero el tema pero Richard Garriott por ejemplo es hijo de astronauta y también pues metido en el mundo de World of Warcraft descubre el rol y empiece a programar y bueno en estos momentos pues acabo acabo trabajando para NCSoft una empresa coreana que es una de las más vamos a ver esto si es el ordenador está fallando y no sé no sé por qué el ordenador pero bueno imaginemos que son diapositivas es curioso este juego porque se abrió se abrió una beta online en la que participaron millones de personas y Richard Garriott que es una persona con un ego increíble pues se paseaba a menudo por él era el rey de su paraíso internet y se paseaba y un día pues estuvo hablando con una persona tú de dónde eres ¿no? ¿cómo te llamas? me llamo tal ¿y dónde eres de aquí? ¿cómo que de aquí? ¿de dónde? ¿de Escocia? de Japón de Australia ¿no? ¿de aquí? entonces claro hay personajes que diseñan los jugadores los programadores de videojuegos que son para dar conversación a la gente cuando no entra casi nadie entonces no son personas que están fuera manejando los hilos de un personaje sino son personajes son bots entonces claro el propio Richard Garriott digamos que sería el doctor Frankenstein engañado por su propia creación a la que confundió con un ser humano cualquiera y ya llegamos pues no sé a lo mejor un día aparece un creador independiente de videojuegos que no sea una persona física sino que sea alguien que ha creado un programador de videojuegos es una posibilidad entre el año 94 y el 96 se rompe la nueva generación de consolas de 32 bits como Sega Saturn que vendió 10 millones de unidades y Sony Playstation que vendió 101 millones de unidades es la cifra hasta este momento más alta alcanzada por una consola es el gran triunfo de las consolas el juego digamos en ordenadores empieza a ir para abajo hoy día la situación ya se ha apurado mucho Sony ha ganado la partida pero Nintendo todavía resiste con 35 millones de unidades y su Nintendo 64 creando pues maravillas como Super Mario 64 la leyenda de Zelda Ocarina of Time triunfan en tres nuevos ejes en la programación de videojuegos sobre todo en ordenador que son los juegos de gestión que son los juegos de construcción y God Games el juego de Dios y de estrategia en tiempo real Sim City The Sims The Bill Bright Populous Civilization Starcraft 2 hablamos de Peter Molinex Sid Meier y compañía se reinventan deportes porque ya hay más posibilidades como los de lucha de karate competiciones de automóviles el fútbol pues a veces Street Fighter 2 Mortal Kombat Wipeout por cierto diseñado por los míticos The Design Republic no sé si conocéis este estudio inglés de diseño pero realmente marcaron toda la estética de su época y dejaron su huella en este videojuego Wipeout un juego de carreras de naves espaciales y también en esa época empiezan a aparecer los primeros sandbox que son esos juegos que son mundos gigantescos en los que hay kilómetros de espacio no tienes una misión concreta puedes aceptar una misión primaria o secundaria o simplemente puedes pasearte ir en bicicleta hacer prácticamente lo que quieras yo ya casi daría un salto a bueno veamos si esto funciona porque yo ya no sé yo ya no sé si funcionará este es el anuncio de Grand Theft Auto 3 el primer sandbox que realmente funcionaba en tres dimensiones no sé si no 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 si no si 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 La experiencia me ha enseñado que un hombre como tú puede ser muy loyoso con el derecho a la verdad. La experiencia me ha enseñado que un hombre como tú puede ser muy loyoso con el derecho a la verdad. La experiencia me ha enseñado que un hombre como tú puede ser muy loyoso con el derecho a la verdad. Lo que nos permite es un mercado online experimental de reciclaje de viejos hits pero de programación de pequeños estudios de grupos de dos a diez personas que aportan nuevas ideas. Yo creo que esto es casi como un laboratorio de conejillos de indias porque tarde o temprano sé que el videojuego se comprará no físicamente sino en línea o se jugará simplemente en línea. No seríamos ni propietarios de este material con lo que se ahorran los intermediarios de las tiendas físicas y el mercado de segunda mano y el problema del pirateo en muchos casos. Y de momento lo que se está haciendo es dar paso a todos estos creadores de videojuegos. Aparecen nuevos actores como sería la adaptación del mundo PC a través de diversos repositorios o del portal Steam de la compañía Valve. Es un poco lo mismo, plataformas de distribución digital y el mundo del videojuego por teléfono que realmente es el que casi tiene más potencial económico porque es un juego muy barato. Pero es que todo el mundo tiene la consola que es el teléfono y sobre todo el iPhone de Apple con su plataforma y el iPad ahora recientemente incorporado. Cualquier persona, cualquier individuo o compañía que quiera desarrollar un videojuego compra las licencias, los programas y tiene que aceptar las condiciones y las especificaciones del distribuidor. Hay que pasar por el tubo. Aún así, me gustaría decir que la etapa justo anterior nos ha dejado maravillas. Estoy hablando de que no solo los mainstream, por necesitar abarcar a tanto público, tienen que ser mediocres, sino que realmente ha habido grandes obras maestras en la generación anterior, como puede ser Aiko, para la primera Playstation, de Fumito Ueda, realmente es un poeta del videojuego. Abone el videojuego. Adiós. B findet otro videojuego. Bustos. 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 Amén. Fumete Ueda y su equipo más adelante en 2005 crearon Shadow of the Colossus en 2001 Tetsuda Mizuguchi inició un nuevo o retomó un nuevo concepto que es el disparador lisérgico como Res o Valve Corporation pues en 2007 creo Portal que es un juego que juega con los conceptos de la física cuántica o incluso podemos encontrar obras con valores pictóricos como Okami de 2006 de Clover Studio o incluso conceptos interesantes de extensión y de interacción corporal como Dance Dance Revolution de Konami o Parapa de Rapper de Masaya Matsura incluso el fantástico Electroplacton de Toshio Iguai creadores como gente que viene desde el mundo de la física de la ciencia de la música pues veremos que son captados o colaboran con la industria del videojuego y nos ofrecen y nos ofrecen a nosotros herramientas para crear jugar ya no solo como un simple sistema de estímulo recompensa sino como una plataforma para ir más allá el concepto de juego se amplía esta es una toma muy mala pero nos enseña tenemos este es el lápiz como en uno de los diez juegos de Electroplanton digamos se dispara una gota y según movamos las hojas rebotarán con distintos ángulos y crearán distintas músicas realmente es un juego para relajarse no hay puntuación no hay no hay ningún otro interés que el de disfrutar creando aleatoriamente y descubriendo nuevas armonías musicales en 1999 aparece se funda como he dicho al principio en Estados Unidos el Independent Games Festival y el primer premio es muy controvertido porque tiene que ser retirado porque se le concede en un principio a Daniel Eddon que presentó un juego inspirado en la masacre del Instituto Columbine titulado además Super Columbine Massacre Role Playing Game en el que un juego de rol recrea un hecho real entonces si este mismo juego de rol hubiera se hubiera llamado masacre en la escuela sin hablar de Columbine no hubiera pasado nada pero claro las fotografías de los autores son reales y el escenario es real aunque la estética no lo es y el juego hubo de ser retirado de concurso con lo que el videojuego se convierte también ya no solo en una plataforma de entretenimiento sino en una plataforma de reflexión política y de experimentación sobre las consecuencias de nuestros actos es interesante saber que nosotros a través del videojuego precisamente su condición hiperactiva nosotros no podemos conducir en la realidad por decirlo de alguna manera a 180 por hora sin jugarnos el físico ni los puntos del carnet ni podemos matar a comunistas o a musulmanes o a gente como nosotros tranquilamente ni a zombies porque no existen ni volar en helicóptero o disparar un gancho y no sé y dejarnos arrastrar por un tanque sin que nos suceda nada esto pasa en el mundo de los videojuegos y está muy bien que se use como herramienta de entretenimiento pero también debe ser usado como herramienta de reflexión y de creación el videojuego es una digamos es una una herramienta de creación y y debe ser pues pues explotar en todas sus posibilidades incluso abrir caminos a nuevas formas de pensar Braid uno de los un grandísimo juego juego en tres en tres dimensiones perdón un juego independiente es muy interesante porque precisamente nos habla de las oportunidades en el tiempo nos habla de los conceptos temporales y casi no de los viajes en el tiempo pero sí de las segundas oportunidades y de cómo podemos realizar distintas acciones prácticamente imposibles si nuestro yo se multiplicara varias veces en el tiempo y son conceptos interesantes por ejemplo lo mismo que John Fujiki un pensador japonés que piensa en la dimensión electrónica aplica a Echo Chrome es un juego que juega con la perspectiva visual lo que ves es lo real si cambia la perspectiva ahora no vemos el agujero no podemos caer él desapareció todo el mundo quería preguntar qué querías expresar tú con este juego en realidad y él no decía nada entonces se abrió un debate ¿no? sí porque esto que después del 11 de septiembre es que la sociedad pues tiene que limitar el peligro de no sé de los extremistas o es una es como un grito de rabia muchas cosas entonces pues al cabo de un tiempo el mismo autor eliminó el juego de su página web y es un juego flash puede jugar todo el mundo y puso una disculpa siento mucho yo pretendía pues pretendía otra cosa mi estrés o sea Bin Laden pretendía otra cosa yo ya retiro el juego creo que ha sido un experimento fracasado y al día siguiente volvía a poner el juego y ya dijo pues que os den entonces pues es es simplemente ya no tiene por qué haber una voluntad didáctica o un intento de explicar algo simplemente el hecho por el hecho de que el juego es así y que cada la interpretación se la tiene que dar cada persona que lo juegue que en realidad no somos no somos niños para que nos digan el significado de las cosas y luego pues tenemos tenemos ejemplos interesantes realizados con con medios sencillos o no tan sencillos este es de Paz que es una está creado por 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 Tale of Tales que es un grupo belga que ha creado una recreación bastante gótica del cuento de la capelucida roja y me gustaría terminar con un juego muy sencilla con estética Atari que se titula Don't look back no mires hacia atrás de Terry Canavac inspirado en la leyenda griega de Orfeo y Eurídice es un disparador absurdo en el que Orfeo va en busca de Eurídice los sabernos y va superando todo tipo de pruebas y claro tiene que eliminar eliminar a gente y luego cuando acá consigues completar el juego lo ves desde otra perspectiva todo el mal que tú has realizado para conseguir tu objetivo y es para que te redimas yo ya con no sé con este juego que además Don't look back no mires hacia atrás es una metáfora de lo que deberían realizar las compañías de videojuegos dejarse de mirar hacia atrás y de mirar hacia el mainstream y apostar por por lo menos ya que al final va a resultar negocio igualmente pues apostar por los desarrolladores independientes y por las nuevas experimentaciones y posibilidades creativas en lugar de ser tan conservadores como están siendo en estos momentos porque hay un apalancamiento dentro de los temas del mundo del videojuego o sea si funciona el Call of Duty 1 pues tienen que sacar el Call of Duty 2 el 3 y el 4 y el 5 y el no sé qué y el FIFA y el FIFA 7 no es muy distinto del FIFA 10 entonces pues pienso que que la gente sin complejos que entra nueva fresca al mundo del videojuego como nueva herramienta creativa con unas posibilidades infinitas pues es la única que puede hacer avanzar y en realidad crear obras que merezcan la pena y del mismo modo que en su día pues hicieron Dalí y Buñuel con Ancher Andalú y y un resto de una herencia que le quedaba a Buñuel con el que financió la película pues con esto me gustaría terminar y y no sé si abrir un pequeño turno de debate por si por si tenéis alguna algún desacuerdo o alguna opinión o alguna pregunta muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias es la misma industria es la misma los mismos propietarios o sea Sony ya entró hace más de 15 años en el mundo de la producción de cine entró también en la de música y ahora pues pues ya hace muchos años pues de mediados de los 90 que están los videojuegos Nintendo no pero hay muchas productoras que sí Microsoft también incluso Bill Gates compró una creo y amplió una empresa paralela a Microsoft en la que compró los derechos de imagen de la mayoría de los cuadros de los museos del mundo eso la gente tal vez no lo sabe pero los derechos de reproducción son de Bill Gates no solo el Windows sino imágenes pues no diría la Gioconda pero muchas de las principales obras de arte de los museos sí está controlado por grandes corporaciones que controlan horizontal y vertical y horizontalmente el mercado lo que pasa es que solo hay un camino que es o creas juegos en Flash para PC abiertos a todo el mundo sin voluntad de lucro o entras por el tubo de Valve de Apple de Microsoft de Sony de Nintendo sus canales pues de distribución y bueno puede sonar la flauta está yo pienso que está bien te dan las herramientas y si no tienes otra manera porque claro necesitas una base implantada de muchos millones de consolas imagínate que de una consola vende solo 10 millones de unidades no es suficiente base para hacer rentables los juegos y entonces has fracasado las proporciones son muy grandes estamos hablando de un mercado global no es lo mismo que editar un libro pongamos de poesía o autoeditártelo tú a vosotros por aguantarme gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.